¡Hola, nuevecillas! Y bienvenidos de nuevo a Nuevo de Palabras. Hoy, como veis por el título, os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de los libros o de algunos libros que a mí me recuerdan al verano. No son libros para leer en verano o que estén ambientados en verano necesariamente, pero sí, bueno, pues son libros que yo cuando pienso en ellos, de alguna forma y por algunos motivos que os voy a contar en este vídeo, pienso en el verano. Así que nada, pues me apetecía mucho hacer este vídeo, así a lo mejor pues también conocéis algo o algunas cositas más de mí y nada, pues espero que os guste un montón y que os gusten las recomendaciones, por supuesto que son además, que voy a hacer en este vídeo. Antes de empezar con el vídeo en sí, os recuerdo que me podéis encontrar tanto en Instagram como en Twitter y que os dejo los enlaces abajo en la cajita de información y nada, pues ahora que sí que sí, vamos con el vídeo. El primer libro del que os quiero hablar es La Aprendiz, de Trudy Canavan. Es la segunda parte de Crónicas del Mago Negro e indudablemente me recuerda el verano porque lo he terminado de leer o lo he leído ahora, este mes de julio, junio, julio. Como llevaba ya un tiempo, como os he comentado ya en otros vídeos, en el que no he leído tanto, digamos que mi hábito lector, bueno, se ha tambaleado por todos lados. Leer este libro que me ha gustado tanto, que me ha mantenido tan enganchada, aunque haya tardado en leerlo, porque evidentemente he perdido mucho ritmo, ha hecho que, no sé, como que se me haya quedado marcado de alguna forma. No es el libro más especial y será el libro más especial que lea ni este año ni ninguno otro, seguramente, pero ya para mí tiene, bueno, ha marcado como ese puntito de inflexión en el que siento que, o en el que he sentido que vuelvo poquito a poco a recuperar esas ganas y ese hábito lector que tenía un poco ya perdido. Otro libro que me ha recordado mucho el verano es Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, porque es un libro que leí hace unos veranos en el patio de mi casa del pueblo. No había leído nada de Agatha Christie, pero a mí siempre me han gustado las novelas de misterio y siempre había querido leer a esta autora. Entonces ese verano ya es como que me decidí a ponerme con sus libros y ya os digo, lo leí en el recuerdo de estar en el patio de mi casa, así en la hora de la siesta, que no puedes hacer nada porque hace mucho calor, pero bueno, en el patio se ha estado muy a gustito porque corre el airecillo y demás, dándolo, estar tranquila, estar en calma. Entonces bueno, es un libro que además me encantó, Agatha Christie es de mis autoras favoritas, me recuerda indudablemente al pueblo, a ese, vamos a decir, mi baldeza real, ¿vale? Para los que hayáis leído, los limoneros resisten, también resisten las heladas. Así que nada, si os gusta mucho la novela de misterio, aprovecho y os recomiendo Agatha Christie, que es un clasicazo. Otro libro que también me recuerda mucho al verano y que también marcó un antes y un después en mi hábito lectores juntos, la primera parte de esta trilogía de distopía juvenil, escrita por Ali Kondi. Yo lo llevaba viendo un tiempo en internet, que de hecho gracias a ello conocí los blogs literarios con los, pues como con el que empecé yo, con mi blog de nube de palabras, y era un libro que veía mucho por redes sociales, yo no había leído nada de distopía juvenil y demás. Así que cuando llegó el verano decidí comprármelo y leerlo. ¿Por qué fue así en verano? Porque yo estaba en segundo de bachillerato, es decir, el último curso instituto de colegio antes de entrar a la universidad, y para mí fue un curso duro en el sentido de que, pues había que estudiar mucho, había que hacer muchos trabajos, muchos exámenes, muchos deberes, entonces estaba yo muy centrada en mis estudios para poder hacer la selectividad, es decir, la prueba de acceso a la universidad, sacar buena nota, y entrar a la carrera que quería estudiar, que es ciencias ambientales. Entonces, bueno, cuando ya acabé el curso fue como un... por fin se ha acabado todo, y me apetecía hacer, no sé, como recuperar cosas que, a las que no les había podido dedicar mucho tiempo durante el bachillerato, y una de ellas era leer. No sé cómo decirlo, como un cambio en general de todo, descubrí la distopía juvenil, descubrí los blogs juveniles, descubrí un montón de cosas gracias a este libro, me gustó un montón, la trilogía me gustó mucho, así que la tengo, o sea, bueno, tengo un montón de cariño a estos libros, y yo los recomiendo bastante. Es La colina de dieta de Concha López Narváez, es una novela más, vamos a decir, middle grade, más tirando a infantil, más que juvenil, es de esas juveniles que son más para niños que para adolescentes a lo mejor. La leí con 11 años, porque nos mandaron a hacer en el colegio un trabajo, y para ello teníamos que leernos un libro de ficción ambientado en esa época histórica. Y este, que está ambientado en la península ibérica, y trata de los síberos, la verdad es que no me acuerdo ya de muchos detalles, lo leí hace muchos años, pero el libro me encantó. Me gustó mucho porque recuerdo que era un, bueno, que es una historia que trata de amistad, que trata un poco como de la nostalgia de los viajes, también, pues daba muchas piezas de esas culturas de la península ibérica, y nada, pues la verdad es que me gustó mucho, me parece un libro muy, muy, muy bonito. Me recuerda al verano por eso, por la cultura mediterránea, no sé cómo explicarlo. Cuando pienso en este libro, me vienen a la mente imágenes del campo en verano, imágenes del mar, del mar mediterráneo. Otro libro que también asocio mucho con el verano es Hacia rutas salvajes. Realmente el libro es lo contrario del verano, pero yo lo leí en la playa hace un par de años o tres, y he recordado estar con el Kindle, aunque luego me regalaron este ejemplar en físico, estar leyendo en la playa, con el mar de fondo, totalmente en calma, tumbada en la arena, ¡buah! ¡Qué gustazo! Como que pienso más, me viene más a la cabeza la situación en la que lo leí, pero es bastante interesante, es una lectura de esas que invitan a la reflexión, y pues eso, precisamente, y pues eso, precisamente un libro ligerito de verano tampoco es, pero bueno, yo pienso en la playa. Otro libro que ya para mí va a significar verano es A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han. Reconozco que todavía no he leído el libro, ¿vale? Resulta que a principios de este verano, pues una noche estábamos mi hermana y yo y decidimos ver la película A todos los chicos de los que me enamoré. Y la verdad es que me gustó un montón y me dieron muchas ganas de leer el libro y por eso lo he comprado, así que, a ver, no tengo la prisa por leerlo porque ya conozco la historia, pero me gustaría hacerlo más pronto que tal. Además, es una historia de instituto, ligera, romántica, es así como muy bonita, así que no puedo ya evitar pensar pues en el verano que como que invita más a este tipo de historias románticas y así, o por lo menos ese es mi caso y espero leerlo muy prontito. Además, de verdad es un libro que me apetece leer ahora en verano, así que a ver si antes de que acabe el calor le doy ahí una buena lectura. Y el último libro es Todo el inesperado de Morgan Mattson, un libro que leí hace un par de años más o menos y que está ambientado en verano. Y la historia trata de Andrea, una chica que está en su último año de instituto, una cosa así y bueno, pues siempre ha tenido toda su vida muy cuadriculada, sabe lo que quiere estudiar medicina, de hecho, entonces pues lo tiene todo muy organizado, va a entrar como una especie de academia en verano para ganar puntos y estudiar un poco de cara a la universidad, ¿no? para ir más preparada. Bueno, en fin, es como que una persona que lo tiene todo muy cuadriculado, muy resuelto, muy sabe qué va a hacer a lo largo del día, vamos, muy así. Pero empieza a complicarse las cosas cuando comienza el verano, entonces es como que al final tiene que improvisar y al final de improvisar empiezan a salir las cosas de otro modo, empieza a ver la vida de otra forma, conoce a un chico. Es decir, sufre un cambio de perspectiva en general muy intenso, ¿no? Mucho leí historia aparte que es ligera, es entretenida, es divertida, es bonita también porque me recuerda a Andy muchas veces a como soy yo en algunos, o como he sido yo en algunas circunstancias, también muy cuadriculada, muy de tener las cosas muy bien hiladas, muy de saber lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer y demás, porque al final, pues eso, a veces no podemos tener todo tan planificado y tenemos que dejarnos un poco llevar por la vida, por las circunstancias, improvisar y muchas veces, gracias a eso, las cosas luego salen mejor de lo que esperábamos. Y nada, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os hayan interesado, os hayan parecido llamativas las lecturas de las que os he hablado, tenéis abajo muchos códigos de descuento para conseguir mis libros y demás, así que, bueno, pues, pues echarles un vistazo. También os recuerdo que abajo podéis dejarme en los comentarios todo lo que queréis, siempre con respeto, no solo por mí, sino para el resto de gente que vaya a leerlos. Y nada, pues esto es todo, espero que estéis pasando un verano estupendo, que estéis disfrutando de las vacaciones, las que tengáis, yo dentro de poco, pues, desapareceré un poquito, porque cojo vacaciones, y nada, pues de momento me lo estoy pasando muy bien, así que, genial. Y nada, nos vemos dentro de poco, en un nuevo vídeo. ¡Chao!